Pinte, seis. Ese es el seis. Píntelo fuerte para que lo vean todos. Eso es. Ahí está el seis, muchachos. El abducen. El abducen. El seis. Solamente dinero a quién entonces? Al recto externo. Al recto externo. Está pegado al recto externo. Está pegado al recto externo. Así es, así es, así es. Entonces tenemos acá otro que también me han facilitado. A ver, quiero enseñarles a ver este. ¿Dónde está el lobo ocular? Acá. Acá está. Miren, in situ. ¿Qué ojo es este? Derecho o izquierdo? Izquierdo. Por lo tanto, la glándula lagrimal, ahí está. Está en el ángulo super externo. Aquí, vean ustedes, voy a tener el frontal. Pinte el frontal. Pinte el frontal. Pinte el frontal. ¿Quién está recriminando por ahí? Estoy escuchando. Este, ¿quién es? El frontal. Mírenlo. Y sigue el otro músculo que se llama, ¿cómo? El elevador del párpado superior. Aquí está. Miren, muchachos. El elevador del párpado superior. Quiero que todos lo vean. Ahí está el elevador del párpado superior. Miren el elevador, por favor, todos. El elevador del párpado superior. Ahí lo tiene. ¿Lo ven? ¿Y debajo qué cosa voy a tener? El recto superior. Vamos a buscar el recto. Ahí está. Ahí está. Este sería el recto superior. Vamos a buscarlo debajo. Acá está. El grueso. Listo. Ahí está el recto superior. ¿Ven la diferencia? El recto superior. Los rectos en general son gruesos. El elevador, vean ustedes, del párpado es delgado hacia arriba. ¿Me entendieron eso? Dos. Sigo por acá. Si este es izquierdo, miren, muchachos. Este es, miren acá, este sería el recto ex. ¿Qué recto es ese? Externo. Estoy afuera. ¿Y este cuál sería? El recto interno. Y si levanto, muchachos, acá, ¿cómo se llama este? Este es el recto inferior. Ahí lo tienen, muchachos. El recto inferior. Ahí lo tienen in situ dentro de la cavidad. ¿Me entendieron así? Ahora bien, quiero que vean el nervio lagrimal. El nervio lagrimal está aquí. Está cortadito, lamentablemente. Ahí está aquí. Este es el espíritu acá. El nervio lagrimal. El nervio lagrimal. El nervio lagrimal. Entonces, ya tienen en general lo que van a hacer los rectos. Para que no se olviden, el superior, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eleva. ¿Y qué más? ¿Qué más? Lo lleva adentro. Lo aduce. ¿Qué hace el recto inferior? Lo deprime. Lo lleva hacia abajo y lo lleva hacia adentro. Lo aduce. ¿Qué hace el recto interno? Evidentemente lo aduce. Y el recto interno hacia afuera. Ahora vamos a hablar de los músculos oblicuos. Buena pregunta. Miren, ¿qué les dije yo? ¿Dónde los podía ver? Miren. Ya. Este es el recto externo, no. El recto inferior. Este es el inferior. Miren, ¿ah? Este es el inferior. No sé si me se lo está mal. Se lo puedo grabar. El inferior, este es el interno. Ya, acá está. A ver. Acá está. Vamos a buscarlo. No, tampoco yo. Acá está, ¿ve? ¿Ves? Solo puedo grabar en mi celular, por favor. Acá está, ¿ve? Mira, muchachos. Ahí está. Ahí está la raíz. Ahí está saliendo acá. ¿Ves? Ahí está el tercero. Y acá. Ajá. Ahí está. Ahí está el tercero. Pinte. Este es el tercero. Ahí está. Pinte ahí. Este es el tercero. Ya no va a pasar nada. Que acá lo han cortado, parece, ¿no? Aparentemente lo han cortado. Este es el tercero. Sí, pero es una rama que va a esto. Pinte el tercero acá. Pinte acá. Este es el tercero. Pero esta es una rama que va al inferior. ¿Se con el inferior? Ya, al inferior. Ya. Aquí. Aquí vamos a buscarlo. A ver, ¿qué quiere que les muestre? Vamos, ¿qué quiere que les muestre? El... A ver. El lagrimal es este. El abducen, tengo que encontrarlo en la raíz. Acá. Vamos a verlo acá. A ver, ayúdenme ustedes acá. Jalen acá esto. Jalen esto un ratito. A verlo acá. Este es el seis. Acá está el seis. ¿Vean ustedes? Levanta un poquito. Acá está. Este es el seis. ¿Ven? Este es el seis. Ahí está. En la base del recto externo, yo voy a encontrar... Ahí está. El... Seis. Este es el seis. Píntelo ahí aquí, secarlo bonito. Píntelo ahí. Este es el seis. Hay un edificio en la base. Pero, si yo quisiera mostrarles el tercero, siempre vayan entonces entre el recto interno y el inferior. La base. Sigo. Los oblicos. Quieren señalar los oblicos. A ver. Los oblicos. Vean ustedes. Vamos a verlo acá luego. Córrenlo más allá. Córrenlo más allá. Córrenlo más allá. Córrenlo más allá. ¿Pueden correrlo? No, se quita ese sí. No, se va a gustar. Ahí nomás, ahí nomás. Miren, muchachos. Si yo estoy mirando, miren, miren lo que voy a hacer. Acá la visión es diferente. Si yo veo... Acá está la córnea. Estoy mirando el globo ocular de arriba hacia abajo. Ahí está la córnea. Esto es la fosa orbitaria. Esto es la visión nasal. Ahora atiendan. Y esta es la visión temporal. Esto de aquí sería la córnea. Estoy mirando allá donde el globo, muchachos. De arriba hacia abajo. ¿Me entienden? Estoy mirándolo de adelante hacia atrás. Aquí estoy mirándolo de arriba hacia abajo. Porque tengo que ver los oblicuos. ¿Me entienden? Acá está la córnea. ¿Ya? Estoy mirando de arriba hacia abajo. Este músculo va acá, miren, muchachos. Hace esto. Hace esto. Eso es lo que va a hacer. O sea, ¿qué cosa hace este músculo? Se inserta atrás. Pongan inserciones posteriores. En el ala mayor de los estenoides. Su tendón de reflexión va al ángulo. ¿Qué ángulo? Súpero interno de la fosa orbitaria. Y el tendón reflejo va al borde póstero externo. Va arriba y atrás. Póstero externo. Arriba y atrás. Miren lo que voy a hacer. O sea, este músculo. Miren, muchachos. Este es el globo ocular. Miren. Vamos a ver el otro. ¿Dónde está el otro? Acá. Acá, miren. Este es el globo ocular. Yo lo estoy mirando de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Este músculo va a ser esto y esto. Va al ángulo en infero interno. Y su fascículo directo va por arriba. Pero al borde, al borde, el póstero lateral. ¿Qué significa? Que yo voy a tener tres planos musculares aquí. Si lo miro por arriba. El primer plano. Vamos a ver acá. El primer plano. Acá está el párpado superior. Lo voy a hacer de este color. Voy a encontrar ¿quién? El párpado superior. Aquí tengo el párpado superior. Primer plano. En el segundo plano voy a encontrar ¿qué cosa? El recto superior. Recto superior. Este sería el elevador del párpado superior. Y en tercer plano ¿qué voy a encontrar? El oblicuo mayor de la onda. El fascículo ¿qué? El fascículo. ¿Me entendieron? Este músculo, miren lo que va a ser. Este músculo me va, vean ustedes, me lleva el globo ocular hacia adentro y me lo deprime. Si me lleva el globo ocular hacia adentro y me lo deprime, ¿dónde lo pongo acá? Aprende. A ver. Me lleva hacia adentro y lo desciende. ¿Dónde lo pongo? ¿A dónde? Me lo rota este o no. Es oblicuo ¿qué? Mayor. Otro. Me deprime. Coma oblicuo mayor. Otro. Aductor. Coma oblicuo mayor. ¿Me quieren ustedes lo que lo estoy haciendo? Ah, sí tienen que responderme. Entonces, son músculos que hacen estas funciones. O sea, el oblicuo mayor que me hace, miren, me lleva hacia adentro y lo deprime. Aquí lo inerva. Es el único que lo inerva el cuatro. ¿Cuál es el cuatro? Patético. Patético. Lo inerva el cuarto nervio, el patético. Por eso dicen en las películas de terror, la mirada patética. ¿Es cierto? ¿Cuál es la mirada patética? La mirada expresiva, ¿no? Hacia abajo. Entonces, veamos qué es. Uno de los oblicuos. Pongan el otro oblicuo menor. Otro oblicuo menor. A ver, ¿dónde lo ponemos? Córrenlo más allá. Córrenlo más allá. Ahí, córrenlo más allá. Vamos, córrenlo un poquito más. Veamos, veamos. El otro oblicuo, el otro oblicuo es esto. Si yo tengo aquí uno, la córnea globo ocular, voy a tener la córnea, este va a ser entonces la visión nasal, la fosa orbitaria nasal y la visión temporal. Este músculo hace esto, muchachos. Es el único que no va atrás. Este músculo va a ser por detrás, se va a ir. Así es, va por debajo del globo ocular. Se inserta entonces en el ángulo inferior y va por debajo del globo ocular. Al polo externo, pero ínfero externo. O sea, va por debajo del globo ocular. No va atrás como el oblicuo mayor. Este se llama entonces el oblicuo menor. ¿Qué función tiene el oblicuo menor? Me lleva el globo ocular hacia afuera y me lo eleva. Me lleva el globo ocular hacia afuera y me lo eleva. ¿Dónde lo pongo aquí? ¿A dónde lo pongo aquí? Oblicuo menor. ¿Dónde más lo pongo este aquí? Rotador externo, oblicuo menor. ¿Dónde más lo pongo? ¿Ah? A ver, doctor, oblicuo menor. Y aquí faltaría uno. El elevador del párpado superior. ¿Dónde lo pongo? Solamente ese. Eleva elevador. Entonces, coma elevador del párpado superior. Entonces, ya tienen ustedes, muchachos, todos los movimientos que hacen los músculos de la órbita. Son combinados los músculos de la órbita. Entonces, tienen esas características acá. ¿Me entendieron? Bien, ahora vamos a ver esto. En los oblicuos. El menor. ¿Ah? Ah, el menor es el tercero. Ponlo ahí. El fascículo. Tercero, fascículo inferior. Fascículo inferior. Tercero, fascículo inferior. O sea, el motor ocular común. Fascículo inferior. Vamos a ver entonces los oblicuos. Me importa, por eso tienen que ponerse los guantes y van a pasar. Vengan para acá. Miren, muchachos. Este es el oblicu. Este es el oblicu. Miren. Superior. Ya lo vi. Es este. El delgado. Este es el fascículo reflejo. Ahí lo tienen. ¿Qué oblicu es este? O el oblicu superior. ¿Dónde está? Va por dentro. Ah, va por el costado del recto interno. Ahí está. Este es el oblicu superior. Delgado. Va por dentro. Acuérdense que va por dentro. ¿Dónde? A la polea. Este es el oblicu. Tranquilo y nerva. El cuarto. Patético, les dije yo. ¿Qué función tiene? Este es el mayor. Este es el mayor. Oblicu mayor. Este es el mayor. El mayor, ¿dónde va? Acuérdense, ya les dije yo. El mayor, ¿a dónde iría? Detrás. A la mayor. Atrás. A la mayor. A la mayor y adelante. Se va al ángulo. Este ángulo. ¿Qué ángulo es este? Super o medial. Super o pero adentro. Por lo tanto, el oblicu mayor lo voy a ver en la cara interna. Sí, doctor. Este es la cara externa. ¿Dónde está? ¿Qué cosa? Nadie. Ahora les voy a mostrar el otro. Vamos a ver. Aquí está el otro. Miren. El oblicu menor. Ahí está. Miren. El oblicu menor. Miren. El oblicu menor. Es solamente así. Este es el oblicu menor. Y justo está llegando el fascículo del tercero. El inferior. Ahí tienen el oblicu menor. ¿Qué hace el oblicu menor? ¿Qué hace el oblicu? Está debajo. Abajo. Abajo. Lo lleva hacia afuera. Y él eleva. Eso hace el oblicu menor. ¿Y quién lo inerva? El tres. ¿Y quién lo inerva? El tres. El tercero. El fascículo inferior. El tercero. El fascículo inferior. Entonces, muchachos. Tienen esas características acá. Aquí. A ver. Vamos a ver acá. Miren ustedes. ¿Dónde estaría el oblicu mayor? Acuérdense que este es el ojo izquierdo. ¿Dónde estaría? Ya lo vi. Este fue. Adentro. Este. Este es el oblicu superior. Ahí está. El mayor. ¿Ven? Ahí está el oblicu mayor. ¿Me entienden? Va por dentro. Porque va. ¿A dónde va a ir? Al ángulo supermedial. Ahí lo tienen el oblicu mayor. ¿Y el tendón reflejo dónde va? Entonces. Da la vuelta por arriba y se va al polo externo. Postero lateral. O sea, ¿qué hace esto? Miren. Si fuese mi ojo, va hacia adentro. Por arriba. Y ahí regresa el polo, pero por arriba y afuera. Por eso ustedes se imaginen. Imagínense que yo jalo el tendón. A ver. Imagínense que yo jalo este tendón. ¿Qué va a hacer mi ojo? La córnea va a mirar hacia abajo. Abajo. Va a descender el globo ocular. Es lo importante que quiero que vean. Entonces. El oblicu mayor desciende y lo lleva hacia adentro. El oblicu menor asciende y lo lleva hacia afuera. Entonces es una de las características, muchachos, que tienen que tener en consideración. ¿Alguna pregunta hasta acá para seguir avanzando? El mayor tiene dos fascículos. Porque tiene una polea. La polea está pegadita en el ángulo. La polea, por eso acá lo han pintado de rojo. La polea se fija acá. Se pega acá. Un fascículo reflejo. Y un fascículo directo. O sea, va así y regresa. En este caso, va así y regresa hacia atrás. Por arriba. ¿Qué lo inerva? Cuatro. ¿Cuánto? El patético. 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 Que tiene esas características, muchachos. Entonces, esos son los músculos que tenemos que ver. ¿Ya? Entonces, eso se les va a tomar a ustedes. Reconocer estos músculos importantes. Ha igualado hace un tiempo para que ustedes los reconozcan. Otro secreto para ustedes. En el trayecto del oblicuo mayor, ahí voy a encontrar a la arteria oftálmica. Si yo quiero ubicar, pongan a la arteria oftálmica, sigo el trayecto del oblicuo mayor. Por favor. Por Dios. Entonces, ahí no hay pierde. Al revés. Miren acá. Aquí está, ¿qué cosa? Este es el oblicuo mayor. ¿Es cierto o no? Sí. La arteria está acá abajo, ¿eh? Ahí está la arteria. Píntanla de rojo, la arteria oftálmica. Agarra el rojo. Agárrese, ¿qué por qué? Agárrese. Agárrese. ¿Cómo va? A ver. Píntalo ahí, muchachos. Esa es la arteria oftálmica. ¿Tiene rojo? Ya, píntalo, por favor. Píntalo. Ahí está la arteria oftálmica. Ahí está la arteria oftálmica. Esa es la arteria oftálmica. ¿Más pinta? Agüita, agüita, agüita. Saliva, un poco de saliva. ¿Aquí está pintando ya? Ya, está bonita. Ahí está la arteria oftálmica. Muy bien, pongan ahora ramas de la arteria oftálmica. Ahí está. A todo el globo ocular. Por eso se llama oblicuo. A todo, pero ¿dónde lo ubico yo? Siguiendo el trayecto del oblicuo mayor. ¿Ya? Oblicuo mayor. Igual acá. Miren acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tendón del oblicuo mayor? ¿Dónde está el músculo oblicuo mayor? Aquí. Ya lo vi. Acá lo vi. Uno de estos debe ser más delgadito. Este es el oblicuo, ¿qué? Oblicuo mayor. Acá está. Este es el oblicuo mayor. ¿Y dónde está la arteria? Ya la vi. Ahí está la arteria. Píntala, ¿ven? Esa es la arteria. Gruesa. En este caso es gruesa. La arteria oftálmica. ¿Me entendieron, muchachos? Ahí está la arteria oftálmica. Entonces no hay problema para identificar a la arteria oftálmica. Pongan. Ramas de la arteria oftálmica. Ramas de la arteria. Ramas de la arteria oftálmica. Tres ciliares largas. Tres ciliares largas. Cuatro ciliares cortas. Cuatro ciliares cortas. Cuatro esmoidales anteriores. O cinco esmoidales anteriores. Esmoidales anteriores. Seis esmoidales posteriores. Siete. Supraorbitaria. Supraorbitaria. Ocho. Ocho. Parpebrales superiores. Parpebrales superiores. Nueve. Parpebrales inferiores. Parpebrales inferiores. Parpebrales. Y la final. Se va a llamar. Nasal. Acuérdense. Cuando vi. La arteria facial. Que le dije. La arteria angular de la facial. Se arrastomosaba con la nasal. De la oftálmica. La nasal. La rama fina. Pero de esas arterias. Hoy día les voy a preguntar. Solo por la mesa. Ocho. Les voy a preguntar. ¿Cuáles son? Intraorbitarias. ¿Cuáles son? Extraorbitarias. ¿Y cuáles son? Intraoculares. Todos miren. Les complico la vida. Las intraoculares. Van a ser. La central de la retina. Central de la retina. Intraoculares. Central de la retina. O sea que entran al globo ocular. Y las ciliares largas y cortas. Las intraorbitarias son las siguientes. Las intraorbitarias son las esmoidales. Las intraorbitarias son las que quedan. Las musculares son. Son. Musculares también. Acuérdense. Reines musculares para los músculos. Once sería. Once. Son. Faltaban los musculares. Esas son las intraorbitarias. Extraorbitarias. Extraorbitarias son las que quedan. ¿Cuáles son? La lagrimal. Las parpebrales. Las supraorbitarias. Intraorbitarias son las esmoidales anteriores. Esmoidales posteriores. Y las musculares. Y las extraorbitarias son las que salen fuera de la órbita. Parpebrales superiores. Parpebrales inferiores. ¿Qué más? La lagrimal. ¿Y qué más? Las supraorbitarias. Once son en total. Once son en total. Once son en total. Y el nasal. Que es la final. Miren muchachos. Esta es la característica de la hostalmica. De esto yo les voy a tomar en el examen práctico. El examen práctico está programado para el otro sábado. Escúchenme. Para el otro sábado. Con ustedes. Vamos a hacer el martes. Hacemos. Escúchenme. Ustedes lo pueden hacer oídos. ¿No? Sí. Y acabamos. Mientras el grupo A. Está. Está todavía. Decir voy a hacer fosas nasales con ellos. El día lunes. El miércoles voy a hacer. ¿Qué cosa? Ojo. Y el viernes haría oído. Pero vamos a juntarles a ellos. Oído. Con. Ojo. Oído bastante. ¿Me entienden? Van a hacer el miércoles. Y ellos acabarían el miércoles. El día jueves. El viernes había repaso para el grupo A. Para el B no habría repaso. O tienen repaso. Yo creo que ustedes también. Vale asegurar. Vale asegurar. Vale asegurar. Tiene que ver igual. Entonces ese día vienen los dos grupos. El viernes. El viernes. El viernes sería el del paseo. No se olviden del seminario. Seguimos ahora. Vamos. Voy a hablarles de la inervación vegetativa. Pongan. Inervación vegetativa. ¿Y viernes? ¿O miércoles? Inervación vegetativa. ¿O miércoles en el seminario? Miércoles y jueves me dicen. Ya. Inervación vegetativa. Lo voy a hacer acá. A ver muchachos. Un ratito. Vengan los otros grupos. ¿Dónde están? Acá tengo el dinero. Acá no va. Un ratito muchachos. A ver. Perdónenme. ¿Dónde hay un espacio? Me voy por allá. ¿Aborro acá? Sí. ¿Borro? Sí. Ustedes están en el grado. Oído. Miren. Muchachos. La inervación vegetativa es de la siguiente manera. Vamos a ponerla en la tienda. Esto. Es el cambio ciliar. Es el cambio ciliar como el cambio óptico. Es el cambio espelotabalmino del 2 y del 3. Este es el 1. Como todo gancho tiene muchachos. Aferencias que son parasimpáticas. Aferencias que son simpáticas. Y una aferencia que vamos a utilizar que va a ser el ramo comunicante que le dije del naso ciliar. Que es sensitiva. Si yo les dijera hoy día aferencias al cambio ciliar. Me van a decir, doctor, parasimpáticas. ¿De dónde procede la parasimpática? Lo básico. Doctor, cada vez que usted me dice parasimpáticas, yo sé que viene de un nervio craniano. ¿Se acuerdan o no? Sí. Cuando le dije parasimpáticas al óptico, era del 9, los afaringes. Cuando le dije parasimpáticas al fenopalatino, era del facial. Y este es el tercero, un gajo del núcleo de Edinger Westphal. La información viaja a través del núcleo rojo de Edinger Westphal, que viaja a través del tercero. Y esa información va por el músculo oblicuo menor. Parasimpática. La inhalación simpática procede del plexo carotidio interno, plexo oftalmico y plexo cavernoso. Vienen esos del gángulo fusiforme. ¿Cuál es el fusiforme? El cuello lo hemos visto, simpático cervical superior. ¿Se acuerdan? Cuando le dije yo, simpático cervical, tiene referencias al carotidio interno o al doblex. Dos. Y el otro que es la rama sensitiva, que es la rama comunicante del naso. No, no es la verdad. ¿Me entendieron eso? Aferencias al gángulo ciliar. Y las referencias son los nervios ciliares cortos, que son el número de 10 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, que eran 10. Estos son los nervios. Toda la información sale por los ciliares cortos. Estos ciliares cortos se van a ir al iris, a la córnea, a la retina, y al músculo ciliar. Imagínense, muchachos, una vía de teléfono, siempre les he dicho, en la vía de teléfono ingresan varios números. ¿Qué información va a llegar aquí? Para simpática. ¿Qué más? Simpática y del naso ciliar. Ingresan a través de los nervios, que se van a llamar ciliares cortos. Ciliares cortos. Eso serían ya las referencias. Para producir los siguientes efectos, eso sí me interesa. Cuando es función parasimpática, va a producir miosis. ¿Qué cosa es la miosis, muchachos? Cuando mi pupila se cierra. Cuando yo me voy a ver el sol o a la playa, y la luz intensa se cierra. Para protegerme la retina. Produce miosis, la acción parasimpática. ¿Qué más? Acomodación del cristalino. Tenemos nosotros un lente, muchachos, que me acomode el cristalino para la mirada de lejos y de cerca. ¿Eso es cierto o no? Sí. Tú fija la mirada, por ejemplo, a tu compañera. Pero fija ahora la mirada al que está detrás de tu compañera. La vas a ver a borrosa. ¿Es cierto o no? Sí. Nosotros acomodamos el cristalino para la mirada de ser y de lejos. ¿Esa es una acción de qué tipo? Parasimpática. Y por último, vasodilatación. ¿Cuál? Vasodilatación de las arterias de las telóbulas. ¿Y cuál es la acción? Simpática. La acción simpática produce todo lo contrario, muchachos. ¿Qué sería? Midriasis. Midriasis. Y si que hoy día le puedo preguntar, dígame tres funciones parasimpáticas del gaglio ciliar. ¿Qué me irían? Miosis, cierre la pupila, vasodilatación y acomodación del cristalino. ¿Y simpáticas cuál sería? Una midriasis. ¿Qué es la midriasis? Cuando yo estoy en la oscuridad, mi pupila se abre para yo poder captar lo mínimo de luz que hay en la oscuridad. Midriasis. ¿Acción de qué tipo? Simpática. ¿Qué me va a poner? Inhibe la acomodación. Es decir, me inhibe la acomodación del cristalino. No me hace la acomodación y produce el abrazo constrición de las arterias. No se olviden de eso, muchachos. Estas son acciones parasimpáticas y simpáticas. Acá puedo poner simpática. Y tercero, la acción del nervio sensitivo comunicante del naso ciliar me va a producir solamente y me va a inhibe ¿qué cosa? El iris y el músculo ciliar. De naturaleza sensitiva. Nada más. Esa es la inhibe ¿de qué tipo, muchachos? Vegetativa del globo ocular. Entonces, muchachos, hasta el momento el globo ocular tiene inhibe la inhibe sensitiva general. ¿De quién es la sensitiva general? El quinto uno. ¿A través de quién? A través del frontal lagrimal y naso ciliar. Hoy día le puedo preguntar en el poste, díganme las cinco ramas del naso ciliar. Ahí las tiene. O le puedo preguntar las ramas que da lagrimal o le puedo preguntar las ramas que da el frontal. Así es. Eso es lo que hace. ¿Cuál es la nervación? Motora. Motora. Lo que va a los músculos. El tres, el cuatro y el seis. Vegetativa es esta. La que me va a producir esta acción en la córnea y en el iris. Vasoconstricción, vasodilatación, inhibición y midriasis mios. ¿Me entendieron eso? Más o menos, más o menos. Yo les digo hoy día, a ver muchachos, aferencias al ganglio ciliar ¿qué me dirían? Esto. Estas son aferencias las que llegan. Estas son parasimpáticas, simpáticas y sensitivas. Las sensitivas lo que llega aquí es una rama del naso ciliar, el ramo comunicante. Esa es la idea que quiero que lleven, que va a dar inervación sensitiva. Esas son aferencias. Entonces, yo les digo hoy día, aferencias al ganglio ciliar ¿qué me dirían? Parasimpáticas del tercer nervio del Eddinger Westphal y simpáticas del plexo carotidio interno. Toda esa información, muchachos, ¿viaja por qué? Aferencias. Ciliares cortas, doctor. Esa es la deferencia. Ciliares cortas. Para producir que esas ciliares cortas se van al iris y al músculo ciliar. ¿Para producir qué? Según la acción sea. Si es parasimpática, miosis, acomodación del cristalino y vasodilatación. Es parasimpática. Si fuese la información simpática, ¿qué me va a producir? Mideas. Todo eso es un equilibrio según las circunstancias. ¿Me entiendes? Si yo voy a la playa, ¿qué actúa? El componente parasimpático. Porque me va a proteger la miosis y pupila cuando es para protegerme, que no entre toda la luz. Pero si yo me voy, pues, qué sé yo, qué sé yo, al cine, por ejemplo, la mideasis. ¿Me entendieron? Eso es lo que produce la acción, aparte de los ojos. Pongan ahora reflejos oculares, reflejos oculares, reflejos oculares. Doctor, ¿inervación se activa con el lagrimal y inervación? Ya, ahorita le digo. Muy buena pregunta. Antes de continuar, ¿quieren que le diga la inervación de la glándula?